Vamos a hablar con María Eugenia Bielsa, ustedes saben, arquitecta, docente, política argentina, se desempeña nada menos que como Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina. Esto, obviamente, en la nueva gestión, desde el 10 de diciembre de 2019. En 2003, un dato más, se convirtió en la primera vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, María Eugenia Bielsa con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Mariano Pavón. También estamos aquí en Radio Latina y en Telemax, junto a Sol Pérez y a la doctora Mónica Nefke. Bienvenida y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a los dos. Bueno, gracias. Los dos no, los tres. Los tres. Estaba pensando en las dos mujeres, en realidad. Ah, ya me... Estaba pensando en Sol y en Mónica, y vos no te saludabas. Bueno, no hay problema, María Eugenia. Muchas gracias, María Eugenia. El tema del cupo es muy importante. Bueno, pero se ve que acá se cumple, porque hay dos mujeres en la mesa y un solo hombre que soy yo. Y bueno, así debería ser. Así debería ser, así lo hacemos. Y productoras mujeres y demás, así que cumplimos con la norma. María Eugenia, gracias por estar en serio. Te quiero preguntar, dentro de tu ministerio, cuáles son las medidas que han tomado, cuáles son, digamos, aquellas prevenciones que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el desarrollo. Bueno, cuéntenos en su territorio, mejor dicho, en su ministerio, cuáles son las últimas medidas. Bueno, es una forma de territorio, ¿no? Claro, también. La realidad es que las últimas medidas que estamos comunicando, porque en eso somos muy ordenados, nos parece que las medidas que tienen que ver con los aspectos sanitarios, las medidas que tienen que ver con la distribución de alimentos, las medidas que tienen que ver con las políticas de acompañamiento a las familias en términos económicos, deben ser comunicadas únicamente por el presidente y por aquellos que el presidente designe. Con la idea de que la comunicación sea certera, que no haya confusión y que todos estemos alineados y ordenados en ese contexto. La realidad es que nosotros estamos comunicando, algo que se trabajó en conjunto con todo el gabinete, con todas las áreas del gabinete nacional que están involucradas en el tema, que son los dos decretos de necesidad y urgencia que se publicaron ayer en el boletín oficial, uno referido al tema alquileres y el otro referido al tema, digamos, créditos hipotecarios, ya sean para vivienda única o prendarios. Y en ese sentido puedo comentarles qué significan y decodificar aquello que se fue manifestando, trasladando a través de los medios en estos días, previo a la publicación del DNU y con mayor precisión el día después del DNU. Ajá. Bueno, claro, desarrolle si quiere, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. No, 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 por favor. No, digo que me parece que es una norma, ustedes saben que hoy me preguntaba un medio, ¿no? Sí. Y en realidad esto, si estas iban a ser todas las medidas. Digo, esto es día por día, ¿no? Nosotros vamos acompañando las medidas en el marco de lo que el presidente plantea como la cuarentena obligatoria y ahora la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril. Sí. En ese contexto, ¿qué hacemos? Preparamos lo que, digamos, todos aquellos dispositivos o programas que podamos implementar a partir de que se vaya, digamos, parcialmente abriendo esta situación de la cuarentena, esto que se está comentando en estos días, y evaluando el resultado de la aplicación de la cuarentena, que para nosotros es bueno y tiene que seguir manteniéndose en estos términos, y por el otro lado, llevando tranquilidad a las cuestiones que están vinculadas a la coyuntura. En cuanto a los alquileres, que es a donde queríamos llegar, la norma de alguna manera suspende, o digamos, suspende en términos del periodo de vigencia, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos. Esto de conformidad, por supuesto, entre las partes hasta el 30 de septiembre. Quiere decir que a alguien que se le vence el contrato desde el momento en que se publicó el DNU hasta el 30 de septiembre, esas familias no tienen que buscar otra vivienda, no van a poder en el periodo de cuarentena mudarse, y por el otro lado, tampoco lo van a deber hacer hasta el 30 de septiembre. Por otro lado, la deuda, por la diferencia de precio entre lo que la persona debía pagar y lo que efectivamente pague por el congelamiento, es decir, el locatario debía pagar y lo que efectivamente pague por el congelamiento, se va a abonar entre 3 y 6 cuotas mensuales sin intereses a partir del mes de octubre. Si permanezca en la locación o no permanezca en la locación, mientras tanto, por supuesto, las obligaciones fijadas en el contrato van a seguir, es decir, que el fiador, aquel que sale de garantía, va a estar como garante hasta que se termine de pagar esa diferencia que puede haber entre la cuota, el alquiler que se paga congelado a marzo, a lo que hubiera sido efectivamente el alquiler programado o previsto en la firma del contrato. Y por el otro lado, a mí me parece que esto es muy importante transmitirlo, a quienes alcanza esta medida. Y en realidad no alcanza únicamente a la vivienda única, y esto me parece muy importante que ustedes puedan transmitirlo, porque en realidad siempre estos reclamos están, o estas demandas o estos contratos están planteados desde los inquilinos por vivienda única, pero en realidad, si uno lee con detalle el artículo 9 del DNU, explica con mucha claridad a quienes están destinados. Y aprovecho la posibilidad de comunicarlo, me dan un tiempito, porque creemos que es muy importante. Esto es para inmuebles destinados a vivienda única, sea urbana o sea rural. También es para habitaciones que están destinadas a viviendas familiar o personal, digo, porque donde viven familias o habita una persona sola o una pareja, que están en pensiones, en hoteles u otros alojamientos similares. Porque en realidad muchas familias van a vivir a una pensión, a un hotel, porque no necesitan la garantía, pero están también en la misma situación, ¿no? En una situación de vulnerabilidad, probablemente mucho más fuerte que aquellos que alquilan una vivienda o un inmueble de manera más tradicional. De inmuebles que están destinados a actividades culturales y comunitarias. Ustedes saben que hay muchas cooperativas, hay muchas, inclusive algunas reparticiones del Estado, que alquilan lugares para funcionar en términos de la tarea social o en términos de las actividades culturales. O fundaciones. O fundaciones, exactamente. Claro. Exactamente. Los inmuebles rurales que están destinados a las pequeñas producciones, o pequeñas producciones ya sean familiares o pequeñas producciones agropecuarias. Todo lo que tenga que ver con los monotributistas que alquilan un local o alquilan un inmueble para dar una prestación de servicios en comercio o industria. Y también los inmuebles que están alquilados por profesionales, que fue un pedido que se ha manifestado en distintos sectores autónomos para el ejercicio de la profesión. Y finalmente pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a lo que establece la ley 24.467, y también aquellas cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que están debidamente inscriptas en el INAE. Quiero decir que no solamente alcanza a la vivienda, sino también, o a la vivienda, digamos, al lugar donde mora una familia, sino también aquellas actividades productivas que están vinculadas a los sectores más vulnerables o a los sectores que probablemente no estén registrados y a los que no lleguemos de otra manera. Claro, porque un poco la medida y lo que estaba hablando Alberto ayer y lo que dijo Alberto ayer, que me pareció una frase que quedó y que hasta creo que se va a leer en algunos libros de historia, que dijo, la economía se puede levantar, una vida no se puede recuperar, un paralelo similar. Le quiero preguntar a usted si hay algún, no digo desconcierto, pero alguna parte de incertidumbre en saber qué va a pasar con toda la gente que está en economía informal, lo que usted está diciendo, los 10.000 pesos que van a alcanzar y demás. Pero digo, difícil encontrar el equilibrio entre cuidar la salud y cuidar también la economía, ¿no? Yo creo que las medidas que se han tomado y que se están tomando, y que por otro lado se van tomando todos los días, ¿no? Porque cuando uno termina de redactar en colaboración con otras áreas un decreto o una ley, por ejemplo, la verdad que tiene la sensación de que trató de pensar todo lo que eso significaba. Pero cuando esto se pone efectivamente en práctica, empiezan a aparecer una cantidad de interrogantes o de implementaciones que hay que ajustar. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que decía antes, si es la última medida respecto de este sector, no lo sabemos. Es la medida que corresponde al momento que estamos tomando, y esto es, en que lo estamos tomando, y esto es, vuelvo a decir, día por día. Y en función del resultado de la política sanitaria que claramente es la que conduce y por la que ha optado el presidente, ¿no? La que conduce el Comité de Salud y por la que ha optado el presidente. Y claramente compartimos. Por el otro lado, estamos intentando llegar con todos aquellos dispositivos a todos los universos en donde vamos viendo que puede haber cierta vulnerabilidad o que puedan no haber sido tenidos en cuenta originalmente. Es decir, supónganse que el ingreso familiar de emergencia tiene como objetivo llegar a aquellos sectores que no están formalizados. Y en un país en donde la economía informal es alta, hemos tomado la decisión de reconocer esta situación y trabajar sobre ella. Luego, puede haber determinadas instancias, que eso se definirá después del 12 de abril, donde podamos empezar a implementar programas de trabajo parciales. De hecho, nuestro ministerio está trabajando plenamente en, por un lado, seguir pagando los certificados que han entrado en estos últimos días, de manera tal de que, si bien las obras no se pueden reiniciar, sí se puede pagar a los trabajadores, y eso es muy importante. Que el dinero llegue a quienes hayan trabajado y, digamos, de alguna manera presentan su certificado al mes vencido. Y por el otro lado, o han trabajado durante febrero o durante los primeros días de marzo y presentan el certificado al mes vencido. Y por el otro lado, con una serie importante o con una cantidad importante de dispositivos que nos permitan poner en funcionamiento determinadas obras progresivamente, digamos, y determinadas, no solo obras, determinadas obras y programas, a lo mejor de rápido efecto, sobre lo que estamos trabajando en todo este periodo, ¿no? En el periodo de la cuarentena, de manera virtual, con todo el ministerio. Ajá. Estamos hablando con María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina. Sí, Ministra, mi pregunta tiene que ver con cierto sector de la sociedad que por ahí con mucho sacrificio hizo, pudo construir una casita o un local y la puso en alquiler y que de pronto se ve sorprendida por este decreto que se dictó en el día de ayer, en donde de pronto va a tener que discutir, entre comillas, con su inquilino justamente el tema de, no únicamente el tema del aumento, el congelamiento del precio, sino también la posibilidad, porque hay un artículo del decreto que permite incluso, si se generan deudas, pasarlas para octubre. ¿Hay algún mecanismo que se haya pensado para ese tipo de dueños de un solo inmueble o de un solo local que por ahí también viven de ese alquiler? Sí, claramente. El artículo 10 del decreto, digamos, considera esa situación porque además la reconocemos y sabemos que hay sectores que con sus ahorros han podido comprar un departamento, un local, o que han podido alquilar una parte, una vivienda que han heredado y que con eso complementan su ingreso familiar. Que esto no es únicamente en sectores medios o medios altos, que esto también sucede en muchos sectores de escasos recursos o de recursos medios bajos que complementan su ingreso con esto. Claramente el artículo 10 refiere a esos sectores, pero por otro lado también pensamos que le pedimos a las provincias, que se involucren a las provincias y a los municipios y a las defensorías que se involucren con este tema para, en caso de haber algún conflicto, que no se pueda resolver entre el locador o el locatario o locataria y el locador o locadora, que esto se pueda de alguna manera resolverse y judicializar. Yo creo que esta es una enorme oportunidad, aún con todo el dolor que significa, en que todos pongamos lo mejor de nosotros. Poner lo mejor de nosotros es poder hacer una tratativa, digamos, justa entre sectores, que los dos están de alguna forma vulnerados en sus derechos o en sus oportunidades. Quien no puede producir ingresos probablemente tenga dificultades para pagar. Y aquel que está esperando que le paguen el alquiler porque tiene esa pequeña propiedad que alquila para complementar sus ingresos, deberá poder poner toda la voluntad entre ambas partes para encontrar un mecanismo que no lastime más la economía de ninguna de las dos familias. Y en ese sentido creemos que también es muy importante todo lo que puedan hacer las organizaciones que tienen que ver con el grupo de inquilinos, digamos, con las reivindicaciones de los inquilinos. Hoy yo veía que había como un flyer en el cual se estaba planteando un lugar de asesorías y denuncias si hubiera alguna situación donde se vulneraran los derechos. Y también de mediación. Claramente la Federación Nacional de Inquilinos está promoviendo ser un lugar de acuerdos si no los hubiere entre el locador y el locatario. Ajá. Ministra, usted recién dijo a partir del 13 de abril quizás se empiece a trabajar de manera parcial o se empiece a abrir algunos sectores del trabajo, del desarrollo, de la producción de manera parcial. ¿Esto verdaderamente lo hablan, se evalúa, ya lo tienen como determinado o van a ir esperando día a día ver a qué pasa hasta el 12 de octubre? Esto es día por día. Claramente, claramente yo... Abril, perdón, 12 de abril. Sí, perdón. Sí, era medio largo. Era un puesto, sí, 12 de abril, después de Semana Santa. Sí, claro. Todas las alternativas van siendo evaluadas día por día y en función de los resultados. Claramente, digamos, puede ser que en determinados lugares el contagio no haya llegado, ya sea en determinados barrios, en determinadas localidades o en determinadas provincias. Eso se evaluará día por día. Esto claramente lo define el Comité de Salud y nosotros vamos a ir acompañando con programas que vayan pensando cualquiera de los escenarios, escenarios parciales, donde se levante la cuarentena. Pero claramente estamos trabajando para que esos dispositivos estén puestos en funcionamiento al día siguiente. Bueno, Ministra, ¿cómo lo lleva a ustedes personalmente, la última que le hago? ¿Cómo lleva a esto? ¿Le tiene miedo al coronavirus? ¿Se teme por su familia? ¿Hay que hacer todo? Digo, desde un lugar, desde funcionaria, pero que también nos importa la persona, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer todo, porque uno es un funcionario de momento, es un funcionario, digamos, circunstancialmente, pero en realidad fundamentalmente todos somos ciudadanos. Claro. Y cuando escuchamos el compromiso que se está tomando desde la ciudadanía, desde los sectores que sufren mucho más una cuarentena de lo que la podemos sufrir a lo mejor nosotros o usted o quienes tenemos la oportunidad de tener una vivienda, la verdad que creemos que es una responsabilidad no solo nuestra, sino también de cuidar a quienes trabajan con nosotros. Nosotros no hemos dejado de trabajar en esto desde el periodo de la cuarentena en estos días, desde el viernes 20 hasta, digamos, íbamos a trabajar hasta el 12 de abril, como a distancia, hemos desarrollado otros mecanismos de trabajo y la verdad que no hemos ni un solo día dejado de trabajar, inclusive hemos incluido como trabajo activo los fines de semana. Y me parece que es lo menos que se puede esperar de alguien que en realidad hace esto con un sentido de vocación, ¿no? Esto es el Estado y el Estado tiene que estar presente en todas las áreas. Nosotros estamos trabajando probablemente muy para lo que va a venir, que es la recuperación o las posibilidades de recuperación económica y el trabajo sobre la economía, que en el día a día, donde hay gente que está efectivamente poniendo a riesgo su salud y además comprometiéndose comprometiéndose con el trabajo cada uno de los días de la cuarentena. En realidad, ¿cómo lo llevamos? Trabajando desde nuestra casa. No, la verdad que no tengo una preocupación, la verdad que no estoy preocupada. Creo que esto es la medida que había que tomar y además tengo toda la sensación, como la tenemos los argentinos y eso lo veíamos, lo vimos ayer en el mensaje del presidente, que tenemos la seguridad de que estamos conducidos, que estamos bien conducidos. Y que se ha escuchado a todos, que hay consenso, que hay vocación, que hay trabajo conjunto, que no se distinguen colores políticos y que la verdad que hay un apoyo importante de los argentinos a las decisiones que se han ido tomando. Creo que sí, que es difícil el momento. Es muy difícil porque cuando una cuarentena se prolonga, a todos nos genera angustia. A esto se le suman situaciones que, como le decía antes, cuando uno implementa una medida, de esa medida se desprenden una cantidad de conflictos o de problemáticas que a veces no estamos al alcance de resolver rápidamente. Pero creo que la población argentina lo ha entendido, está acompañando y nosotros tenemos la obligación de acompañar sin ningún temor porque la realidad es que es un momento que requiere que pongamos de nosotros lo mejor, que nos convoca a nuestra mejor versión. Y sobre eso estamos trabajando. Ahora sí la última y agradeciéndole el tiempo, la gentileza de poder charlar con nosotros en tiempos tan complicados. ¿Qué le pasa internamente a usted, como ciudadana y como funcionaria, cuando ve a este empresario, por ejemplo, gastronómico, que 14 veces violó la cuarentena con un permiso falso? O qué sé yo, un ejemplo más de, más si se quiere frívolo, el hijo de Canigia, dos veces. Y bueno, está con prisión domiciliaria. Digo, ¿qué le pasa a usted como funcionaria y ciudadana cuando ve estos casos? Mire, la primera cosa que quería, porque me decía gracias por el tiempo, lo primero que quería decir es que nosotros le agradecemos a ustedes por la responsabilidad para informar, por darnos un lugar para poder expresar lo que se va haciendo, que nos den el tiempo suficiente para poder explicarlo. La verdad que el periodismo ha tenido, en términos generales, un rol fundamental en esta tarea. Y también nos hemos acostumbrado a poder escuchar y a poder preguntar con tranquilidad. Esto me parece un cambio notable. Pensemosnos nada más que en el mes de febrero, si hubiéramos podido mantener una, no digo con ustedes, digo en términos generales, una conversación con este tiempo, con este equilibrio y con esta, en una situación compleja o difícil, donde lo que primaba era la celeridad de la respuesta. La segunda cuestión es que me produce, me produce como una cierta desazón, que haya, porque a veces son dos casos distintos, un empresario que no entienda que en estas condiciones somos todos iguales, cuando llegamos a la vida y cuando nos vamos de la vida, nada más que algunos la pasan muchísimo peor que él y que todos nosotros, como decíamos antes, ¿no? Que no es lo mismo una cuarentena para alguien que acomodadamente espera en un departamento privilegiado, y ese es el que viola 14 veces la cuarentena, o una frivolidad, un niño mimado que con una condición de frivolidad y a veces hasta de, digamos, de mucha irresponsabilidad y de frivolidad, viola una cuarentena, como ha sucedido con la persona que iba, con esta persona que iba a la playa, que iba a la playa. Y a Alexander Canija, dos veces en menos de 24 horas la violó. La verdad que creo que es un problema importante del cual sus padres se van a ocupar seguramente, o se van a tener que ocupar seguramente. Y la sociedad, de alguna manera, va a tener que condenar, no con agresión, sino con... a mí me produce como una cierta pena que alguien no pueda comprender lo que está sucediendo, el esfuerzo que estamos haciendo todos, las consecuencias que este esfuerzo tiene, porque tiene no solo consecuencias fuertes en lo económico, también tiene consecuencias psicológicas, de convivencia. Recién leía un artículo de cómo, digamos, que la violencia familiar y la violencia contra las mujeres no ha cesado, y cómo afrontar eso en tiempos de cuarentena. Y yo digo, estos chicos no leen el diario, no escuchan las informaciones, no se interesan. La verdad que es una preocupación. Pero también, pero digo esto, también como existen estos casos, existen enormes esfuerzos por acompañarse, porque la solidaridad surja. Nosotros vamos a salir mejores, tenemos que salir mejores, porque si todo esto no sirvió para que se privilegie la ética sobre los valores económicos, que se privilegie la salud sobre el dinero, se privilegie la solidaridad sobre la individualidad, de nada habrá servido haber pasado por la vida. María Eugenia, muchas gracias, Ministra. Muchas gracias a usted. Chao, hasta luego.